Oigan, pero hablando de libros, comadre, les tengo un chismesazo. Pues resulta que Carmen Campuzano, todos sabemos su historia tan trágica, donde hubo drogas, alcohol, abandono de sus hijas, y resulta que está escribiendo un libro, y fíjense ustedes, hasta podría hacer una bioserie. ¿A usted le interesaría verla? Carmen Campuzano nos reveló cómo va el proceso de su bioserie y su libro, donde contará toda la verdad sobre su vida. Ahí va, ahí va lo del libro. Fíjense que ahorita como que ha estado un poquito más lento, porque he tenido que estar viendo pues algunas actividades de trabajo también, porque como que todo se ha hecho un poco más lento. Pero seguimos trabajando en eso. No me han dado permiso de decir quién es el escritor, pero es que va a haber versiones distintas. Bueno, a ver, o sea, la misma historia, pero diversidad. Sí, 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 sí. Pero esta que ya se está haciendo, les va a fascinar. La modelo agregó que está dispuesta a contar su oscura historia de adicciones y sus amores sin censura. Claro, porque se den el fregadazo. Es más, se está escribiendo un monólogo para Carmen Campuzano. Pues no cabe ahí toda la historia, ¿verdad? Pero sí las partes y las escenas más fuertes de la adicción y de situaciones. Muy padre, muy intensa, muy reflexiva, muy para los chavos. Carmen, ¿revelarás también todo lo que viviste con tus exparejas, por ejemplo, con Mario Carvalho? Sí, claro, todo. Carmen sabe que no ha sido el mejor ejemplo para sus hijas, pero espera que al conocer su historia, ellas puedan aprender de sus errores. No, 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 sí, pero sí hay que aconsejar, hay que compartir, hay que disfrutar. Pues hay mucho que aprender y enseñarles, ¿no? Más bien, sugerirles, porque todos la vamos regalando o vamos siendo asertivos con el paso del tiempo, pero pues yo con la bendición de Dios para mis hijas y para todos los chavos que van caminando por la vida y despertando. Para Chilme en Vivo, soy Pamela Vázquez. A ver, no es por intrigar, me pregunto. ¿Recayó? No. ¿Estaba borracha de nuevo? No, no, así quedó. Así quedó y así va a quedar, porque eso no tiene cirugía. Te digo una cosa, yo la serie que a mí sí me antojaría muchísimo ver es la de Ninel Conde. Ah, bueno, qué vida, ahí tenemos. Todo lo que va a contar. Eso va para Netflix seguro, Lisa, si no lo encuentran a Larry. Mira, se le va a cumplir el sueño al peluquín fugitivo. Que se hizo la historia. De Hollywood, quién sabe, es que existe todo, una mujer bella, cabaret, glamour, cabaretera. Lisa, lo importante que aprendas de la Campuzano, y esto para todas nuestras mujeres, es no te sigas operando, Lisa, de verdad. Ay, no, pero a ver. Hasta ahora estás al borde, al límite de parecerte a vos misma. Mira, te voy a decir una cosa y no te voy a permitir que aquí mismo me digas, yo no me veo operar. No, esto no puede tener alcohol. Yo lo único que me hice, y lo confieso, de lipoescultura en todo el cuerpo, pero en la cara nada más me pongo botos, así que no me vas a andar quemando. Vos no eras así, Lisa. No, no, ah, claro que sí. Vos eras otra. No le hagan caso, comadritas. Cuando yo te conocí hace tres años, era un rostro y este es otro. Comadritas y compas, ¿les gustó este video? Pues entonces compártelo y también darle like. Bombas exclusivas, la farándula, la brújula del espectáculo está aquí, completica. ¡Vamos!